En el lugar donde vengo saliendo para la compañía Por ahí está Lorenzo y estoy yo hablando, aquí estoy yo, para que nos vaya bien, es una experiencia bonita, ya pude tiempo, estamos con las moscarillas acá, todos. ¿Están grabando? Pues con cuidado, con cuidado, vamos a hablar, todos con cuidado, vamos a dar un ratito para lejos, la risa marina. Este broche no es necesario, Pablo, es solo para cuando van a nadar, para que el chaleco no se suma, por eso no lo pongo porque incomode un poco el estuiciente. ¿Qué es maestro? Se puse. A ver. Seguro vivió 100 años. Seguro vivió 100 años, tiene razón. Bájate un poquito la nadicita. Ah, qué bonito. Hay varios que están haciendo el mismo trayecto que nosotros acá. Por ahí, ahí están nadando también, practicando natación. Bueno, es una experiencia bonita dentro de este ambiente que hemos estado encerrados cuando salí. Nos vamos a muelles, ¿qué es esto? A bien, cuidado con los cachitos chicos, no me vayan a ocupar el muelle. Ah, hay una entrada ahí. Ah, ya dije, ¿qué? Vamos a entrar acá en el lunes del muelle. Hay una playa, otra playa. Ay, que amóny... qué. Vamos a darle que se va a guardar. Cuidado, Lorenzo, cuidado. También ahora sí espero que disfruten el viaje, disfruten el tesor de mis compañeros trabajan de una manera muy desleal a ellos, ¿no? Hay un morro, cada uno va, trae su triunfo y trabaja. Voy a quitar el sonido por el que se está haciendo. Esto es donde hay un bote, su esposo es pescador también, es un botecito con el que trabaja. ¿Qué han dicho los edificios, no? Que se vean, ¿no? Los botes no tienen que ir por el otro bote. Trabajamos a dos turnos, un turno de botes chicos y un turno de botes grandes. Los botes grandes tienen que llenar para salir. Es lo que yo les dije a las personas. ¿Son aves de verdad que están ahí o son señantes? La diferencia de botes chicos es un par, solo para la familia, para que puedan respirar, respirar cómodamente, disfrutar de su paseo. O salimos de repente, juntamos a grupos de dos, de dos, 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 máximo seis personas. Para evitar estar apretados como chardinas, para que no estén apretados como gente extraña. ¿Entiendes? Pero yo prefiero ofrecer mi servicio solo así. Para no combinarlo con otra persona porque no se ve. Entonces, el botecito ya tiene que llenar para salir. Y la señorita y él, el bote de su pareja. La gente va preguntando, ofreciendo, quién quiere ir. Pero el otro agarra, está ahí, viendo que tiene dos, tres personas. Le mueve la mano a su trabajo de aliado. Pero la señorita se cruzó, salió cómodo y de repente está fuera. Esperar que viene del público, motivarlo, ¿no? Porque quiere promover, está así, está así. Pero el otro no, espera. Ay, Dios mío, ahora sí viene el movimiento. Dice... Ah, pues soy y baja, soy y baja. Ah, sí. Ya, ya. Borrachito, trajolito. Estamos acá. Un par de ecualito, par de rayita. Ya de las piedras, hacia afuera, tenemos un señor especial, ¿no? Es en forma de trampilla. Le metemos en el peperrey. Ay, Dios mío. El peperrey está en el trampilla. Y aporta la trampilla, 5, 2. Abraza ese abrazo. Con un buen peso, se arrastra, arrastra, el peperrey por el fondo. Se lanza lejos, se arrastra, se arrastra. Eso es lo que sienten los marinos, ¿no? Los que viajan en mate, en barco. El de supibar. Ay, Dios mío. El de supibar es un poquito y lo dejas ahí. El de supibar es otro poquito y lo dejas ahí. El de supibar es otro poquito y lo dejas ahí. El vas arrastrando, lo vas a sentir porque vas arrastrando. El de supibar es el jugado, o la rica, o la rayita que está por ahí. Ay, yo no lo he hecho. El de supibar es un cielo. Tragante, el deo. El de supibar es un poquito. El de supibar está acá atrás en la colita. Bueno, que hay gancho. No hay gancho. No hay gancho. No hay gancho. No hay gancho. Mira, ahí está la moto. La moto acuática de la policía. ¿Dónde está? Ah, ahí está el Cristo Blanco. Yo no sé si se llegue a ver, pero tenemos una silueta acá abajo. Debajo de las manos del Cristo Blanco, en la parte oscura del cerrito. Sí. Tenemos el rostro de Cristo dormido. Ah, ya, mire. La silueta, mire. Debajo del Cristo Blanco. ¿Los queda el Cristo Blanco en sus manitos? Ya. Ah, ya. Sí, sí. La silueta. Sí, sí lo veo. Sí, sí, sí. Es algo que no muchos conocen. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí, mire ese borde de ahí del... Debajo del Cristo del Cristo está la cosita de la nariz. Y debajo...